Muy buenos días, buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende a qué hora estés viendo este vídeo. Mira, yo te quería hacer el siguiente comentario. Hoy me quiero dirigir a estas personas que estáis desarrollando algún negocio de mercadeo en red, que tenéis alguna distribución de productos, de este tipo de negocios que tú para poder cobrar comisiones, sí o sí tienes que realizar una compra obligatoria, una compra mínima obligatoria todos los meses. Este tipo de negocios que además el precio de los productos está súper inflado precisamente para poder pagarte esos bonos de inicio, para poder pagarte las comisiones, a fin de cuentas salen todas del bolsillo del cliente porque son unos precios realmente, bueno, astronómicos. Y te lo digo con conocimiento de causa porque yo he pasado por ahí. El mundo está cambiando, la distribución está cambiando, los negocios en línea están cambiando y los negocios de marketing a nivel múltiple también están cambiando. Hoy en día hay una compañía a nivel global, una compañía que está llamada a liderar el mercado de la distribución en red, que no te exige ninguna compra mínima mensual, que no te pide pago de membresía, que no te cobra por renovación anual, solamente te cobra lo que tú compras, pero puedes comprar lo que quieras cuando quieras. Con la compra de un solo producto al año estás activo para el cobro de comisiones, pero además todos los productos son de una calidad absoluta a un precio absoluto. Sí, sí, estás oyendo bien, productos de altísima calidad a muy bajo precio. Con lo cual, con una compañía así, sí es bueno, sí es posible, ¿vale? Si es posible y si te sientes orgulloso, satisfecho, contento de pertenecer a una compañía como Atomi. Acuérdate, Atomi. Si quieres más información, acuérdate, el registro es totalmente gratuito, ponte en contacto conmigo o con la persona que te haya pasado este vídeo. Que tengas un buen día y tomes buenas decisiones. Hasta luego, nos vemos mañana en el siguiente vídeo.